El objetivo de esta meditación El liberarte de cargas Soltar todo aquello que no te sirva Y relajarte Además de conocer a los espíritus de la naturaleza Que se encuentran en campos superiores de la conciencia Y en algún momento Se podrían manifestar en este mundo físico Estos seres están conectados a la madre tierra Calla Una vez ya en tu lugar Cierra tus ojos Y escucha mi voz Respira Concéntrate en la parte de tu sien Tu frente Y tus ojos Libera las tensiones Esta parte Es la que más tensiones guarda Relájate Y suelta Toda carga acumulada Suelta Suelta Que estás en un bosque Caminas por el pasto El aire es fresco Todo está tranquilo Sigue caminando Despacio Despacio Tranquilo No hay prisa No hay prisa alguna Disfruta del paisaje Frente a ti Hay un río Acércate Es un río Hermoso Y relajante Es un río Limpio Transparente A su vez Se ve un color A su lado Hermoso Sus aguas Son tranquilas Y a su vez Tiene un color Hermoso Hermoso Respira Al lado tuyo Hay una banca Hecha de madera Hermosa Y se ve Antigua Pero firme Y muy cómoda Y muy cómoda Siéntate Hay un árbol Hay un enorme árbol Un árbol Ancestral Sus ramas Pasan por encima De tu cabeza Este árbol Tiene flores Por todos lados Dentro de él Viven Los espíritus De la naturaleza Obsérvalo Cuando estás En sintonía Con la madre tierra En las mismas frecuencias Se revelan Unos seres especiales Son seres espirituales Y muy amables Ahora en este bosque Se encuentra Uno de ellos Sientes Una presencia Muy curiosa Pero Totalmente Amigable Es Una pequeña Hada Desea Desea Conocerte Se acerca A ti Puedes observar Su aura Brilla de colores Son muy intensos Esta hada Es hermosa Trae algo En su mano Trae algo en su mano Es una fruta Tómala Tómala Es pequeña Como una uva El hada El hada Te sonríe Te sonríe Come de la fruta Tiene un sabor Tiene un sabor Nunca antes Experimentado Es delicioso Dulce Y muy fresco Pero Sucede Algo Extraño Comienzas a ver La energía Sutil De toda La naturaleza Un brillo Espectacular En las hojas De los árboles Radiantes De color Verde Lima Ahora Puedes ver Miles de conexiones Que tiene el árbol Desde sus raíces Como pasa por su tronco Y conecta Con todas las hojas Y se fusionan Con el viento Un espectáculo Energético Único E inigualable Esta fruta Ha abierto Tu mente Tu conciencia Tu tercer ojo Y todos aquellos seres Que se escondían Comienzan a salir Ahora es un bosque Lleno de vida Y energía La madre tierra Tiene unos seres simpáticos Que se encargan Que se encargan De la evolución De las plantas Y los animales A tu lado Derecho Comienzan a salir Unos pequeños Los duendecillos Los duendecillos Muy curiosos Se ven divertidos Son cuatro Son cuatro Son cuatro Parece que quieren jugar Comienzan a salir Comienza a haber vida Por todos lados Por todos lados La energía fluye Por el aire Se puede sentir Se puede sentir Un verdadero ambiente De armonía Paz Y una enorme cantidad De amor De amor A la vida Siéntelo Estos seres Existen Son reales Y se pueden encontrar En los campos astrales De conciencia Cuando estés en un lugar Lleno de naturaleza Recuerda esta meditación Estos seres Están ahí Invisibles Sutiles Conectados A las plantas Y los animales Esta es la evolución De Gaia La madre tierra Y la vida secreta Que la contiene Medita Medita En la naturaleza Y quizá Uno de estos seres Se acerque a ti Gracias 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 por estar aquí Nos vemos pronto En la ciudad Y la vida De 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 la vida Mis loden De la vida En la vida De la vida Tenemos la vida Que la vida Y la vida Y la vida De la vida Estos seres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.